Sí, me he visto en mi plantilla. ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te has encontrado? Se lo he visto muy participativo. Sí, la verdad es que sí. Llevo un año aquí y estoy contento. El ministerio ha dicho que no te vi a prueba, que eres uno más de la plantilla. ¿Cómo te ves con opciones de intentar quedarte en la primera plantilla? De momento no me han dicho nada de eso. Tengo que dudar con un filial, pero lo veo como eso se pasa. ¿Te reconocías de poder hacerte un huevo de salida, lógicamente? Sí, mucho.